hola qué tal amigos de tutoriales varios bienvenidos al vídeo número 7 en el que vamos a trabajar con algunos comandos de linux que nos van a servir para realizar algunas operaciones básicas linux en lo que se refiere a la interfaz del usuario puede presentarse de dos maneras en modo gráfico y en modo texto en modo gráfico podemos utilizar ventanas el cursor del mouse iconos carpetas todo lo gráfico que tú ves de modo texto utilizando solamente comandos y aunque trabajar en modo gráfico es mucho más fácil e intuitivo un buen administrador sólo encontrará todos los recursos que necesita para comprender mejor el sistema y para ejecutar bien sus tareas en el modo texto en este vídeo vamos a trabajar con algunos comandos con los que vamos a poder realizar algunas operaciones básicas aquí ya tengo corriendo mi estado operativo de ubuntu voy a utilizar para este vídeo la terminal coloco acá el nombre de mi aplicación ya tengo la terminal y desde la terminal vamos a trabajar con algunos comandos el primer comando para realizar operaciones básicas es el de login login este comando que ves por acá te va a servir para abrir una nueva sesión con un usuario la sesión cargará el perfil del usuario con todas las características asociadas a él vamos a colocar login y antes de continuar vamos a trabajar con la cuenta de el root por lo tanto vamos a acceder a esta cuenta con su dos u colocamos nuestra contraseña y listo ahora sí voy a utilizar login voy a colocar ahora el nombre del usuario oscar y la contraseña entonces observa que ahora te vas a encontrar con información interesante el último inicio de sesión de este usuario fue el viernes 25 de enero a las 14 54 horas te da la bienvenida al sistema operativo que estás utilizando ubuntu 18.10 y por acá te indica la versión de linux ahora voy a utilizar el comando lockout y me va a servir para desconectar a un usuario de una sesión ya iniciada ahí está ahí ya desconectar al usuario oscar ahora con el comando exit voy a cerrar una sesión del terminal o del shell que es con lo que estoy trabajando en estos momentos como vamos a seguir trabajando con la terminal pues nuevamente accedemos a ella y voy a utilizar la siguiente instrucción para apagar mi computadora la instrucción shutdown con esta instrucción se va a apagar mi computadora voy a iniciar nuevamente mi computadora para continuar con los demás comandos para realizar operaciones básicas en linux accedo a actividades terminal añadir a los favoritos para verlo todo el tiempo acá ahora existen tres opciones o tres comandos para reiniciar una computadora alt reboot o init 6 voy a utilizar el comando alt para reiniciar mi computadora necesito colocarle la contraseña del usuario y automáticamente se va a reiniciar mi computadora ahora una vez que ya se ha reiniciado mi computadora voy a utilizar el comando cd un comando que nos va a ser de mucha utilidad ya que nos sirve para cambiar el directorio actual vamos a probarlo escribo el comando cd espacio y a continuación coloco el directorio al cual quiero acceder en este caso voy a acceder al directorio raíz ya estoy ahora en el directorio raíz puedo observar con el siguiente comando el comando ls el contenido del directorio raíz el comando ls muestra todo el contenido de un directorio y si te das cuenta te lo muestra en colores distintos acá nos vamos a encontrar con archivos normales archivos ejecutables archivos gráficos archivos comprimidos algunos algunos enlaces simbólicos bueno vamos ahora cambiar a otro directorio por ejemplo dentro de el directorio raíz tengo el directorio llamado home entonces escribo el comando cd espacio diagonal el nombre del directorio home y ahora ya me encuentro en ese directorio en ese directorio tengo a oscar como único usuario de esta computadora con ubuntu ahora voy a cambiarme al directorio llamado etc y en etc tengo todos estos documentos que tú ves a continuación todos estos archivos pues vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde simplemente conocimos los siguientes comandos login, logout, exit, shutdown, reboot, cd y ls estos comandos nos permiten a nosotros realizar operaciones básicas desde nuestra terminal en el sistema operativo de ubuntu 18.10 estos mismos comandos se aplican para todos los derivados de Debian nos vemos hasta el siguiente vídeo donde vamos a llevar a cabo la utilización de comandos que nos van a permitir a nosotros mostrar información sobre el sistema nos vemos hasta la próxima nos vemos hasta la próxima